Si desapareció, el mío aparecerá Creyeron que murió, pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivinó Oímos una voz Y desde un tango, rumor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Vos existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Vos existías Sin existir todavía Si desapareció El mío aparecerá Creyeron que murió Y aquí se nace Aquí la vida renace No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Vos existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Vos existías Sin existir todavía Música 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 Gracias por ver el video.